que vamos a llevar a cabo a nuestros abuelitos, a nuestros venerables abuelos uchimilcas, a través de la entrega de un shonequili. El shonequili nosotros lo tenemos representado en un petrograbado en la zona arqueológica del Guaylama, que es precisamente un bastón de mando, representa el bastón de mando de Quetzalcóatl. Quetzalcóatl, como esta figura de sabiduría y de conocimiento, se lo vamos a entregar a unos abuelitos que ya, a más de 30 años de Xochimilco, haber sido nombrado toda su vida, se han dedicado a la preservación y a la conservación de nuestro patrimonio cultural y natural en Xochimilco. Y bueno, pues ha llegado el momento de hacerles un sentido homenaje. Y en esa misma fecha vamos a tener la participación de un extracto de la obra del Nahual, que por ahí también nos acompaña su director Jorge Gucerra, que está presente, para que más adelante quien guste pueda acercarse con él. Está también con nosotros el director de musical de ambas sombras, la huipochi Nahual, el maestro José Delgado del Grupo Mesmé, que también es todo un personaje originario del pueblo Santa Cruz Acalpizca, y bueno, que lidera todo un movimiento muy importante de música e inspiración prehispánica, y que finalmente, con toda la conceptualización de música, danza, teatro que traen estas obras, pues la idea es que la gente al asistir al festival, también tenga un bocadito de todo ese clúster cultural que se lleva a cabo durante los meses de octubre y noviembre en la zona sur de la Ciudad de México. Esta es la idea de estimular la asistencia a la gente al festival, al tener un poquito de probadita de todo. Por ejemplo, terminando ambas obras, vamos a después tener una serie de reflexiones de lo que es el Nahualismo, de lo que son las brujas conceptualizadas bajo nuestra cosmopercepción Nahua que tenemos, que es totalmente diferente de la concepción que se tiene en el mundo occidental.